Hola, yo soy Annelies Guzmán, egresada de la Licenciatura en Biología de la UEMEX. Bueno, yo desde niña he sido muy curiosa acerca de la vida de los organismos, de todo en general. Entonces yo elijo la carrera en Biología y comienzo mi carrera con una doctora, que es mi asesora, la doctora Mónica Garduño, donde ella desarrolla diversos temas con un pez endémico del Alto Lerma, que se llama Gerardin icti multirradiatus. La especie está desapareciendo aquí de Toluca y se debe a diversos temas, más que nada por actividades humanas. Entonces lo que yo quiero hacer es colocar a la especie en la norma 059 bajo alguna categoría de protección. Se tomó dos años en total. Eso se debió al análisis de las muestras, a la toma de estas, saber de dónde se iban a analizar, luego los resultados, mucho de esto. Y también tomó mucho tiempo porque la especie desapareció del sitio a la mitad de mi investigación. Creo que tenemos un papel muy importante, una responsabilidad muy grande como científicos de divulgar. Sí va a ser difícil, pero siempre tenemos que tener un objetivo y hacer las cosas con paciencia. Un día me marcan en la tarde y me dicen que soy ganadora del premio estatal de la juventud y pues no me lo creo, ¿no? Entonces, el hecho de que el gobierno nos dé un vistazo, en este caso como a la ciencia, es impresionante, es un gran cambio. Y estoy muy agradecida con el instituto, con la gobernadora, con todos. El persistir, el ser responsable con lo que ya tienes respecto a los demás, con los demás animales, es creo que fundamental. Que eso a mí es lo que siempre me motiva para continuar con la ciencia. El ayudar a los demás, malas rachas, pues todos vamos a tener, pero es muy importante con lo que vamos a contribuir y que siempre veamos más allá de nuestro beneficio como persona, como los seres humanos como tal y veamos más allá qué es lo que estamos haciendo con lo que tenemos y qué vamos a dejarle al planeta.